Pienso que cada quien lleva su relación como quiere, incluso ella vino y se me acercó y me preguntó como que por esto tú lo perdonarías, obviamente después del cuarto rojo, yo le dije no quiero responder porque esa es tu relación, pero desde mi punto de vista yo, Karina, no lo perdonaría así de fácil porque uno está construyendo una relación en base a respeto, sí creo una segunda oportunidad pero creo que la palabra correcta sería un escarmiento para que no lo vuelva a hacer Por eso voté por ti, por escarte, sabes que te quiero mucho y tú puedes literalmente ver el día que voté por ti las palabras que dije pero era algo que no quería dejar pasar No, tranquilo, tranquilo, aunque dije que eras un bastardo porque está bien ¿Por qué me dijiste que eras un bastardo? ¿Fuera de cámara o dentro de cámara? En mi entrevista dije que eras un bastardo ¿Por? ¿Por lo que había pasado? Con Ale Ayer Ah, bueno, no, no importa Yo creo que sepas que en serio, te quiero bastante como una mía Perdón Tranquilo, mi amor Y lo hice, créeme, solo porque sabía que nadie era otra No, tranquilo, mi amor, tranquilo, tranquilo Tranquilo, mi cielo Yo también, tranquilo ¿A qué voy? Que no siempre nos defendemos Porque mira que yo también le dije Ey, no haga esto, haga esto ¿A quién? A Fredito Pero bueno Es un caso perdido ¿Sabes qué amo de ustedes? Y todos lo estamos diciendo ahora ya Cuando Fredito está hablando acá que se estaban casando Él empieza a hablar y tú lo miras con la mirada que descifra Te amo, pero te odio Sí, pero ¿sabes lo que me dijo, verdad? Que yo siga acá Pero te lo dije por Melisa, tonto No No, te lo dije por Melisa Me dijiste que serán ustedes ¿Por qué yo estaba acá? Pero te lo dije por Melisa Porque obviamente ibas a tener que besar a Melisa Y nosotros no habíamos... Es que tú sí O sea Tú sí, pero yo no No, Melisa Creo que es mala idea Es muy mala idea Tres No, y veinte Son veinte Eso te lo voy a leer por uno No, 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 no No, no hagas eso No, 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 no No Vamos a hablar, sí, tenemos que hablar, sí Tenemos que hablar Baby Sí No, vamos a hacer eso Ahora tú No, no, no Bésame No, no, no Ay, mi pancilla Está chonchito, papito Ponte a hacer ejercicio Eso hago, amor, todos los días A ver No, usted Pues que la manera de comer de acá Yo hago, yo entreno Veinte besitos No Te mojo Es mentira No No Ya hagamos una cosa Si ustedes dos se besan, nosotros nos besamos ¿Seguro? Sí ¿Seguro? ¿De verdad? Ya Pero un beso rico No, eso no Un beso, es un pico Ay, no, no Está alucinando Así un beso de tres segundos Y los otros vamos a hacerlo No, no, no Tú veis, volví, aprende Ya, dale, dale Tres segundos Y lo hacemos Dale Es que se acaba de casar Ah, bueno, es un problema Que se lo pierden, ¿no? Se lo pierden Sería muy hermoso No, la verdad Sería muy que hermoso No, no, no